¡Suscríbete al canal! ...que mostrará los miedos de los humanos frente a la naturaleza. Contar una historia, quizás a diferencia de Kalevich, que era más leyenda, aquí es horror... ...y es una historia que muestra un poco los miedos presentes en nosotros... ...cuando nos enfrentamos desprovistos de toda seguridad en la naturaleza misma. Fernanda Orrejola, Tiago Correa y Pablo Brunetti son algunos de los actores que participarán de esta inédita película. Nos contaron de sus personajes y de lo bello del lugar. Cristian es un porter que se dice, que se llama así, aquí está junto con Juan, ellos dos en conjunto... ...llevan la carga pesada de este grupo de investigación, están siempre un poco adelante del grupo... ...por eso van, digamos, rondando este grupo donde empieza a pasar todo lo que... ...este terror psicológico que empieza a surgir, ¿no es cierto? Bueno, se llama Alex, es un ingeniero, es el que trae al geólogo norteamericano para estudiar las tierras... ...para construir una represa y no sabe nada del bosque, no entiende nada de lo que pasa... ...de a poco se van metiendo bien adentro y van perdiendo todo contacto con el afuera... ...lo electrónico deja de funcionar, se empiezan a quedar sin comida... ...y empiezan todos como a ponerse un poco nerviosos, sobre todo el mío, es el que más nervioso se pone... ...y es el que empieza a desencadenar todo lo que verán en un futuro próximo. Yo estoy muy emocionada, me encanta, partí en mi segunda película de género ya... ...y tal vez después voy para la tercera, así que estoy feliz, contenta... ...me encanta ponerme en situaciones límite, o sea, me siento demasiado agradecida de estar aquí... ...mira el paisaje, es una belleza maravillosa, así que, nada, estoy contentísima... ...y trabajar por primera vez con Jorge también, él es un encanto... ...habíamos estado conversando y por fin se concretó, así que estoy muy contenta. Voces del Bosque es una coproducción chileno-norteamericana... ...financiada, entre otros, por la ilustre Municipalidad de Cañete. El municipio aportó 5 millones en dinero en efectivo... ...y todo lo que son los lugares, todo lo que son infraestructura, movilización... ...la hace la Municipalidad con la finalidad de colaborar y ayudar en la filmación de esta película. El Castillo Morales, el Salto de Huillincó, el Parque Roseland, el Fundo Anique... ...son locaciones ya elegidas para la filmación que durará hasta los primeros días de diciembre. Hoy podemos decir con propiedad que la magia del cine llegó a Cañete y llegó para quedarse. ¡Gracias! 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 ...